Y ahora estamos con la dueña de casa, Marcela Valdés Rodríguez, directora de la Biblioteca de Santiago. Marcela, ¿cómo funciona el intercambio? ¿Qué pueden hacer los niños en esta idea de tratar de achicar la brecha de educación? Mira, la Biblioteca de Santiago es una gran biblioteca pública que atiende a niñas, niños, niñas de manera permanente. Nosotros somos un gran apoyo para la educación informal y somos un espacio principalmente de recreación, de conocimiento, de información. ¿Qué pueden hacer acá? Hay 22.600 metros cuadrados para pasarla bien. Tenemos una gran colección, muchas actividades. Estamos en todo un trabajo por convertir esto en una biblioteca verde también, con un trabajo en medio ambiente. Y eso significa que hay talleres de manera permanente, hay actividades, teatro, cine, libros, lecturas. La biblioteca finalmente se convierte en un espacio de encuentro. Con la memoria, con el patrimonio, con la recreación, con la cultura. Marcela, si pensamos en que queremos que más personas lean, más personas tengan acceso a tal vez libros que no están disponibles o en sus colegios o en sus casas. A tocar el papel, a tener eso rico de oler al libro. ¿Cuál es el sistema que tiene la biblioteca? Bueno, para eso está la biblioteca de Santiago, justamente. Esto es una biblioteca pública. Las personas pueden inscribirse. Lo que precisan es solamente un documento de identidad, nacional o extranjero, que tenga foto. Da lo mismo la comuna en la que vivan. Da lo mismo la comuna. Da lo mismo que efectivamente estén con una situación regular en el país o irregular con pasaporte. Es un documento de identidad, insisto, nacional o extranjero. Se inscriben en la biblioteca y sacan libros. La primera vez van a poder sacar dos libros por diez días con renovación. Y de ahí en adelante vamos subiendo en cantidad, aumentando en cantidad de libros. En las vacaciones, en los periodos estivales, de hecho, crece el periodo de préstamo y de renovación. Es muy simple, inscribirse en la biblioteca, muy fácil, porque justamente lo que queremos es el acceso. Y ahí se tiene que entregar, por ejemplo, en los horarios en que la biblioteca está abierto, o hay una posibilidad de dejar un libro si es que uno llega más tarde. La biblioteca, la inscripción es hasta media hora antes del cierre. La biblioteca funciona de martes a viernes, de 11 de la mañana a 19.15, y sábado y domingo de 11 y media a 5 de la tarde. Por lo tanto, hay que calcular media hora antes de que se cierre para poder inscribirse como socio a socio. Si por casualidad vienes a dejar un libro en un horario donde la biblioteca está cerrada, no lo vas a poder entregar, salvo que efectivamente puedas hacerlo a través del buzón de devolución que funciona hasta un poquito más tarde del cierre e incluso funciona los lunes. Pero en los feriados siempre está cerrada la biblioteca, eso es importante. Importantísimo, pero no está cerrada durante las vacaciones de invierno, y entiendo que tienen ahí algunas sorpresas. ¿Nos puedes adelantar? Las vacaciones de invierno son demasiado entretenidas en esta biblioteca. Tenemos un clásico que es el Festival de Teatro Familiar, que permanente siempre lo tenemos, así que va a estar todas las vacaciones de invierno, además de talleres para niñas, niños, para muy pequeñitos, pero también para adolescentes, porque a veces los adolescentes se quedan ahí, los jóvenes esperando qué actividades hay, pues en la Biblioteca de Santiago lo vamos a tener, vamos a tener cine, hay una cartelera súper entretenida que pueden consultar en la página web de la biblioteca, www.bibliotecasantiago.cl y las redes sociales de la biblioteca para que nos sigan a esta, con las actividades no solamente de las vacaciones de invierno, sino que de todo el año. Marcela, qué entretenido y de verdad que ha sido súper rico poder descubrir los distintos espacios. Me voy justamente a eso, a seguir como ratoncito de biblioteca, conociendo cada rincón, así que te dejo y te agradezco mucho el tiempo. Vale, muchas gracias. Nos vemos. De siempre. Chao. Chao.